Señora Norma Beatriz Coronel, jura el pueblo de Río Negro, por Dios, la patria y su honor, sobre estos santos evangelios, desempeñar el cargo de legisladora provincial para el cual ha sido elegida, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y las leyes. Sí, juro. Si así no lo hiciera, que el pueblo de Río Negro se lo demande. Gracias.